Muy buenos días, tardes para todos aquellos que visitan el blog y el canal de Tecnoconocimiento Accesible, les saluda Libardo Nova desde Colombia. En este tutorial aprenderemos a crear canciones utilizando la inteligencia artificial en la plataforma Zuno. Un saludo especial e infinitos agradecimientos a Diego Bruzos en Argentina. El año inmediatamente anterior, Diego, en la temporada en que hicimos el encuentro Tecnoconocimiento Accesible, no solo me dio a conocer esta página, sino que también me enseñó cómo utilizarla. Al día de hoy ha cambiado algunas cosas, sin embargo, su esencia sigue siendo la misma. Hoy trataremos de explicar este procedimiento de una manera sencilla. Entonces, comenzamos. Tecnoconocimiento Accesible Con sus tutoriales lo que antes no se podía, ahora es posible Tecnoconocimiento Accesible Avanza con la tecnología Únete a la sintonía, suscríbete al canal Césurus te está guiando Césurus te está guiando, suscríbete al canal Césurus te está guiando, suscríbete al canal Suscríbete al área de Tecnoconocimiento Accesible Todos podemos avanzar ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal De la mano de Tecnoconocimiento Accesible Todos podemos avanzar Tecnoconocimiento Accesible De la mano de Tecnoconocimiento Accesible Tecnoconocimiento Accesible Tecnoconocimiento Accesible en la descripción de este video y en la entrada del blog de Tecnoconocimiento Accesible. Sin título, Gullcrom. Zuno, Gullcrom. Zuno Documento Procesando. HTTPS barra barra Zuno punto com barra. Visitado enlace Zuno Logo. La página está en inglés. Si ustedes la quieren traducir, lo pueden hacer. Yo la voy a trabajar de esta manera. Con flecha abajo pueden ustedes recorrerla para saber en qué consiste esta página. Para comenzar, debemos iniciar sesión con una cuenta. Pulsamos la tecla B de botón. Sign in botón. Sign in botón. Pulsamos intro. Con flecha bajamos. Visitado enlaces Zuno. Create your account. Estamos bajando con flecha. To Contineutos Zuno. Tenemos varias formas de iniciar sesión. Botón Sign in with Apple. Con Apple. Botón Sign in with Discord. Con Discord estoy bajando con flecha. Botón Sign in with Google. Con Google. Botón Sign in with Microsoft. Con Microsoft. Or. O. Ponen un bell. También podemos realizarlo con un número de teléfono y llenar los siguientes requisitos. Opcional. Botón CO. Botón más 57. Edición. Pero en este caso voy a ingresar con una cuenta de Google. Botón más. Botón CO. Opcional. Ponen un bell. Or. Botón Sign in with Microsoft. Botón Sign in with Google. Pulsamos intro. Sign in with Google botón. Diálogo. Inicia sesión. Cuentas de Google documento. Acá buscamos la cuenta que vamos a utilizar para Zuno. Selecciona una cuenta. Para ir a. Botón Zuno punto com. Enlace Linosunet uno. Linosunet uno. Enlace Linosunet una arroba gmail punto com. Por ejemplo esta. Pulsamos intro en la cuenta. En blanco. Documento. Maya con Zuno. En blanco. ¿Quieres traducir esta página? Alerta. Este cuadro de diálogo no está seleccionado actualmente. Pulsa Alt más mayús masa para seleccionarlo. Inglés pestaña seleccionado. Opciones del traductor botón. Una recomendación antes de continuar es. Si en algún momento nos perdemos. Simplemente pulsamos las teclas control inicio. Visitado enlaces uno logo. Y continuamos. Vamos a bajar con flecha. Visitado enlace home. Enlace create. Create. Pulsamos intro. Visitado. Pulsamos B para navegar por botones. Profile menú botón botón de menú contraído submenú. Profile, perfiles, otra vez B. Upload audio botón. Acá donde dice upload audio. Con flecha subimos. Custom. Dice custom. Subimos otra vez. Custom. Y en este custom. Subiendo el segundo. Bajando el primero. Este custom está después de. Enlace sin crédito suscribe. Los créditos. En este custom que está después de este enlace. Custom. Pulsamos intro. Recuerde. Cada vez que se pierda. Pulse teclas control inicio. Y continúa con el procedimiento. Aquí se nos van a presentar. Tres cuadros de edición. En el primero. Pegamos la letra. Que vamos a utilizar para la canción. En el segundo. Escribiremos el estilo de música que queremos. Y en el tercero. El título. Que queremos dar. A esta canción. Para descargar. Tres cuadros de edición. Podemos recorrerlos pulsando la tecla E. Enter. Yura un lyrics or describe a son and click. Generate lyrics. Edición multilínea. Este es el primero. De nuevo la E. Enter. Style of music. Edición multilínea. Estilo de música. De nuevo la E. Enter. A triple edición multilínea. Y el título. Si pulsamos la E de nuevo. Sin siguiente campo de edición. No tenemos más campos de edición. Recuerden. Si se pierden. Control inicio. Fuera de edición visitado. Enlaces 1 logo. Y ahora sí. Vamos a comenzar con la E. De edición. Enter. Yura un lyrics or describe a son and click. Generate lyrics. Edición multilínea. Aquí lo que nos está diciendo es que ingresemos la letra que vamos a utilizar para la canción. Aunque también podemos colocar alguna descripción de tal manera que su no nos cree la letra. Personalmente prefiero crearla por aparte para luego pegarla en este lugar. Aquí pulsamos la tecla barra espaciadora. Enter. Yura un lyrics or describe a son and click. Generate lyrics. Edición multilínea en blanco. Pegamos la letra. Control V. Podemos bajar con flecha. En un mundo de sombras, un faro. Brilla con luz eterna. Su nombre Peter Reina, un ciego. Guiando ciegos en la tiflotecnología. Listo. Ahora pulsamos insert barra espaciadora. Estoy utilizando el lector de pantalla NVDA. Después de este sonido, pulsamos de nuevo la E de edición. Enter. Style of Music edición multilínea. Quedamos en el cuadro de edición para escribir el estilo de música que queremos. Barra espaciadora. Entre Style of Music edición multilínea en blanco. Bueno, a medida que vayamos utilizando el programa, iremos aprendiendo a conocer cuáles son los prompt que escribimos aquí de tal manera que Zulo nos pueda entender. Aclaro que en ocasiones no siempre nos crea la música con el estilo que le hemos colocado. Pero, como dije anteriormente, con el tiempo vamos aprendiendo a escribir aquí el prompt. Bueno, en este caso voy a escribir, por ejemplo, flamenco. F, L, A, M, E, C, O. Insert barra espaciadora. Y ahora la E de edición. Enter a triple edición multilínea. Barra espaciadora. Enter a triple edición multilínea en blanco. Aquí vamos a colocar el título que queremos para la canción. Les recomiendo que no se compliquen con nombres. De igual manera, este es con el que se va a descargar y luego allá lo podemos nosotros editar. Voy a escribir en este caso Peter 1. P, E, R, 1. Insert barra espaciadora. Bajamos con flecha. Fuera de edición 6 barra 80. De nuevo subimos con flecha. Enter a triple edición multilínea Peter 1. Peter 1. Voy a copiar esto. Peter 1. ¿Para qué hago esto? En un principio, cuando recién comenzamos, no hay ningún problema para buscar las canciones que se han creado, poderlas escuchar y descargarlas. Pero con el tiempo, a medida que se nos van acumulando, se hace un poco más complicado. Entonces yo les voy a explicar una manera de encontrarlo fácilmente. Por ahora, bajamos con flecha. Fuera de edición 6 barra 80. Botón Icon. No hay ninguna descripción disponible. Botón Create. Y pulsamos Intro en el botón Create. Create. En estos momentos ya la canción se está generando. Estando aquí, lo que yo hago es lo siguiente. Utilizando el lector de pantalla NVDA, pulsamos las teclas Insert, Control, F. Buscar diálogo. Teclea el texto que deseas encontrar edición en blanco. Y aquí, en este caso, pego o escribo el nombre que le di a la canción, que es Peter 1. Peter 1. Luego pulsamos Intro. Tabla con 22 filas y una columna botón Enlace Peter 1. Enlace Peter 1. Debemos tener presente esto, porque es la manera más fácil de encontrarlo. Si subimos con flecha, botón, botón Play, encontramos el botón Play. Aquí en el botón Play, podemos pulsar Intro para escucharla. En un mundo de sombras Un faro brilla con luz eterna Su nombre Peter reina Un ciego guiando ciegos En la tiflotecnología moderna Espacio Y ahora barra espaciadora para detener la reproducción. Luego Insert barra espaciadora Para quedar en el modo exploración. Generalmente, el foco queda en otro lugar. Sin embargo, vamos a bajar con flecha Botón Son Imagen Botón, botón Play Botón Enlace Peter 1 Botón Versión 3.5 Botón Enlace Peter 1 Y aquí tenemos Enlace Peter 1 Encima está Botón, botón Play Que fue el que acabamos de reproducir. Ahora debemos bajar con flecha Hasta el botón More Actions Botón Enlace Peter 1 Botón Versión 3.5 Botón Enlace Flamenco Botón, botón Stain Botón Botón Make Public Botón Botón Play Bar Clique Botón Botón Play Bar Dislique Botón Botón Play Bar Sare Botón Botón More Actions More Actions Pulsamos Intro More Actions Menú Se nos abre un menú Con flecha subimos Moveto tras 10 de 10 Report submenú 9 de 10 Download submenú 8 de 10 Download está en la posición 8 Flecha derecha para expandir este submenú Audio 1 de 2 Encontramos dos opciones Audio Video es la otra Pero en este caso no se ha generado A mí me interesa es audio Así que pulsamos Intro Descargando 4.1 MB Peter 1.MP3 Alerta Descarga completa Peter 1.MP3 Alerta Este cuadro de diálogo no está seleccionado actualmente El archivo se descarga como .MP3 Si movemos flecha arriba o abajo No sucede nada Vamos a pulsar Insert Barra Espaciadora Si subimos con flecha Fuera de menú Fuera de menú Botón de menú Contraído Submenú Profile Menú Button Enlace Careers Enlace About Enlace El Y aquí ya está en otro lugar Algo a tener en cuenta es que cada vez que creamos una canción Zuno nos crea dos versiones de la misma canción y en el mismo estilo de música Que hemos escrito De nuevo voy al principio Control Inicio Visitado Enlaces 1 Logo Pulso la E tres veces Enter Jura Unlirix or Describe a Son Una Enter Style of Music Edición Multilínea Flamengo Dos Enter A Tiple Edición Multilínea Peter 1 Tres Y si pulso la E otra vez Sin siguiente campo de edición No hay más campo ¿Qué hago acá? Con el lector de pantalla NVDA pulsamos Insert F3 Fuera de edición tabla con 22 filas y una columna botón enlace Peter 1 Peter 1 Esta fue la búsqueda que realizamos anteriormente Botón botón play Y aquí está encima el botón play Botón enlace Peter 1 Enlace Peter 1 Este fue el que acabamos de descargar Bajamos con flecha Botón versión 3.5 Ahora de nuevo pulsamos Insert F3 Botón enlace Peter 1 Encontramos otro enlace con el mismo nombre Peter 1 Botón botón play Y encima está el botón play Flecha arriba Pulsamos barra espaciadora para escucharlo En un mundo de sombras Un faro brilla con luz eterna Su nombre Peter reina Un ciego guiando ciegos En la tiflotecnología moderna Espacio Con barra espaciadora Pausamos la reproducción Insert barra espaciadora para salir del modo foco Bajamos ahora con flecha Botón botón more action Botón 321 Botón son imagen Botón botón play Y acá lo tenemos Aquí fue donde lo reproducimos Botón enlace Peter 1 Y este enlace Lo que sucede es que el foco generalmente se pierde En ocasiones queda un poco más arriba En otras ocasiones queda en cualquier otro lado Por eso les estoy explicando la manera De cómo encontrarlo Utilizando Insert F3 Utilizando el lector de pantalla NVDA Bajamos hasta el botón more actions Botón versión 3.5 Botón enlace flamenco Botón botón estén Botón botón make public Botón botón play bar clique Botón botón play bar is like Botón botón play bar sorry Botón botón more actions More actions Acá siempre encontraremos La opción para descargarlo Pulsamos intro More actions menú Flecha arriba Movet otras 10 de 10 Report submenú 9 de 10 Download submenú 8 de 10 Download Flecha derecha para expandirlo Audio 1 de 2 Pulsamos intro Zona documento Descargando 46MB Peter1 1.mp3 Alerta Descarga completa Peter1 1.mp3 Se descarga con el mismo nombre Solo que al final Se le coloca entre paréntesis En este caso El número 1 En un mundo de sombras Un faro brilla con luz eterna Su nombre pite reina Un ciego guiando ciegos En la tiflotecnología moderna Con paciencia y destreza Nos revelas los secretos Mostrándonos el camino Para acceder a los programas Aunque parezcan complejos Con entusiasmo y alegría Nos abres una nueva vía La tecnología no tiene fronteras Contigo aprendemos A derribar las barreras Tu pasión y talento Nos inspira a avanzar Superando obstáculos Sin nunca renunciar Con tus tutoriales Aprendemos a navegar Como peces en el agua Sin miedo a naufragar Los celulares, computadores y sistemas Para nosotros Ya no son un problema Pite reina Es un sol en la oscuridad Que tu luz siga brillando Para el bien de nuestra comunidad Con entusiasmo y alegría Nos abres una nueva vía Nos abres una nueva vía La tecnología no tiene fronteras Contigo aprendemos A derribar las barreras Los celulares, computadores y sistemas Para nosotros Ya no son un problema Y te reina Es un sol en la oscuridad Que tu luz siga brillando Para el bien de nuestra comunidad Esta canción es un pequeño homenaje a Pite reina En realidad Las palabras no son suficientes Para agradecerle Por todo lo que nos ha compartido Por ser quien es Por su tiempo Su dedicación Su paciencia Para enseñarnos cada día Las cosas que él va aprendiendo Por darnos un espacio en los grupos Y aún en el canal Donde podemos compartir Interactuar Aprender los unos De los otros Que nuestro Dios y Padre Eterno Alumbre los ojos de su entendimiento Cada día le dé sabiduría Ampliando esos conocimientos Y pueda entender Los retos que A nosotros como ciegos Se nos presenta Muchas gracias Peter Infinitamente agradecidos Vamos a crear otra canción Con la misma letra Pero con otro ritmo Pulsamos Insert Barra Espaciadora Ahora Control Inicio Para ir al principio De la página Fuera de menú Fuera de menú Visitado Enlaces 1 logo Pulsamos la E De edición Una vez Enter Yura un lyrics Or describe a son And click Generate lyrics Edición multilínea En un mundo de sombras Un faro brilla Con luz eterna Si quisiéramos pegar Otra letra Pulsamos Barra Espaciadora Limpiamos esto Eliminamos lo que se encuentre Y pegamos la nueva letra En este caso Pulsamos E Una vez más Enter Style of Music Edición multilínea flamenco Estilo de música Barra Espaciadora Enter Style of Music Edición multilínea flamenco Control A Para seleccionar esto Flamenco seleccionado Y encima voy a colocar Otro ritmo Por ejemplo Cumbia Insert Barra Espaciadora Para salir de esta edición Pulsamos la E Enter a triple edición Multilínea Peter 1 Peter 1 Voy a cambiarle el nombre Enter a triple edición Multilínea Peter 1 El 1 lo cambio por 2 Esto es para fácilmente Encontrarlo Insert Barra Espaciadora Para salir del modo Foco Enter a triple edición Multilínea Peter 2 Listo Bajamos con flecha Fuera de edición 6 barra 80 Botón icon No Botón create Botón create Create Pulsamos intro Esperamos un momento A que se cree la canción Recuerde Zuno siempre creará Dos versiones De la canción Que nosotros Hemos pegado Ahora pulsamos Insert Control F Buscar diálogo Teclea el texto Teclea el texto que deseas encontrar Edición seleccionado Peter 1 Tecla fin En blanco 1 Y eliminamos el 1 En blanco Colocamos el 2 2 Recuerden Esto simplemente Lo estoy realizando Y se lo recomiendo Para que sea más fácil De encontrar El archivo Que vamos a descargar Luego en el explorador De Windows Podemos colocarle ya El nombre que queramos Queda entonces Peter 2 Pulsamos intro Tabla con 24 filas Y una columna Botón enlace Peter 2 Aquí está Flecha arriba Botón Botón play Botón play Barra espaciadora Para reproducirlo Espacio Bueno Barra espaciadora De nuevo Para detenerlo Insert Barra espaciadora Para salir De este modo Bajamos con flecha Botón son imagen Botón Botón play Botón enlace Peter 2 Y aquí está Seguimos bajando Hasta El botón More actions Botón Enlace Botón 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 Play Bar Botón Botón Play Bar Botón 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 More actions More actions Bursamos intro More actions Subimos con flecha Moved otra 5 de 5 Report submenú 4 de 5 Download submenú 3 de 5 Download Flecha derecha Download menú No dice nada Quiere decir que todavía No se ha creado Download submenú 3 de 5 Damos flecha Damos flecha izquierda Esperamos un momento De nuevo flecha derecha Audio 1 de 2 Y ahora sí lo tenemos Audio 1 de 2 Pulsamos intro Descargando 4 6 MB Peter 2.mp3 Alerta Descarga completa Peter 2.mp3 Peter 2 Insert barra espaciadora Para salir de este modo Vamos a buscar la segunda canción Pulsamos control inicio Fuera de tabla Visitado enlaces 3 veces la E de edición Enter your own lyrics Or describe a son and click Una Enter style of music Edición multilínea Dos Enter a titla edición Multilínea Peter 2 Tres Sin siguiente campo de edición Y no hay más cuadros de edición Pulsamos insert F3 Fuera de edición Tabla con 24 filas Y una columna Botón enlace Peter 2 Flecha arriba Botón botón play Esta es la primera canción Que ya descargamos Botón enlace Peter 2 Bajamos con flecha Dos veces Botón versión 3.5 Y de nuevo pulsamos Insert F3 Recuerden Esto lo estoy realizando Con el lector de pantalla NVDA Botón enlace Peter 2 Subimos con flecha Botón botón play Y aquí tenemos El botón play De la segunda canción Pulsamos intro En un mundo de sombras Un faro brilla Con luz eterna Su nombre Peter reina Un ciego guiando ciegos En la tiflotecnología Espacio Como se pudieron dar cuenta Esto no es una cumbia Esto puede suceder Pero A medida que vayamos Utilizando el programa Sabremos Cuál es el prompt Que vamos escribiendo Aquí pulsamos Insert barra espaciadora Con flecha bajamos Botón son imagen Botón botón play Hasta el botón More actions Botón enlace Peter 2 Botón enlace Botón 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 play Bar clic Botón botón play Bar Botón botón More actions Pulsamos intro More actions menú Con flecha subimos Movet otras 10 de 10 Report submenú 9 de 10 Download submenú 8 de 10 Download submenú Flecha derecha Audio 1 de 2 Audio Pulsamos intro Sonodo Descargando 3 7 MB Peter 2 1 Punto mp3 Alerta Descarga completa Peter 2 1 Punto mp3 Y ahí la tenemos Recuerden Se descarga con el mismo Nombre Pero al final Le coloca entre paréntesis Un número En este caso 1 Teclaro conocimiento Accesible Teclaro conocimiento Coaccesible Abre caminos en la oscuridad Si su luz te está guiando Suscríbete al canal De la mano de Tecno Conocimiento Conocimiento Accesible Todos podemos Avanzar ¿Qué estás esperando? Suscríbete al canal Suscríbete al canal De Tecno Conocimiento Accesible Con sus Tutoriales Lo que antes no se podía Ahora es posible Tecno Conocimiento Accesible Avanza Con la tecnología Únete a la sintonía Suscríbete al canal Tecno Conocimiento Conocimiento Accesible Avanza Con la tecnología Únete a la sintonía Suscríbete al canal Tecno Conocimiento Accesible Avanza Con la tecnología Únete a la sintonía Suscríbete al canal Hemos llegado al final De este tutorial Esperamos que les sea De gran utilidad Un saludo para todos Adiós Adiós Adiós